Bueno, yo creo que lo de la alineación está justificado lo primero. Necesitábamos dos delanteras ante esas tres centrales que tiene Brasil, que te condicionan todo en ataque. Si esas tres centrales juegan libres, como se ha visto cuando teníamos una jugadora menos, todo lo demás le funciona. Y pensamos que con dos delanteras íbamos a conseguir tanto presionarlas como condicionarlas en su juego. Incluso podríamos hacer que sus carriles tuvieran que estar más bajas y no atacando tanto porque estarían más defendiendo. Era un planteamiento totalmente ofensivo. Saqué el equipo con más poder ofensivo que podía sacar. Y esa era la idea. Que fuéramos tan buenos en ataque que ellas tuvieran que defenderse en vez de sacar su potencial. Algo parecido como lo de Estados Unidos. El balance es muy bueno. Creo que hemos crecido como equipo. Creo que hemos dado una imagen dentro del torneo. También para el fútbol femenil de México, los que nos han seguido desde la distancia. Hemos conseguido enganchar a muchas aficionadas. La imagen ha sido buena. Y te voy a decir, creo que realmente nosotras perdemos el partido de hoy, pero quien pierde realmente es la Copa de Oro porque se va a México. Hola, Pedro. Es el Cinsamora de Grupo Milenio. Habías comentado que este partido, si ustedes lo ganaban, era para demostrar que ustedes habían crecido y reforzar lo que habían hecho contra Estados Unidos. Pero ahora mencionas que demostraron y quien pierde es la Copa de Oro. Pero realmente, ¿cómo queda el fútbol mexicano? ¿Cómo están las emociones? Porque obviamente en tu rostro se nota el enojo tal vez. Y si la tarjeta roja también hizo que cambiara tu planteamiento totalmente porque era ofensivo, pero tuviste que cambiar un poco. Sí, por supuesto que el partido se nos complicó mucho y muy pronto. En el minuto 29, pues lo que habíamos pensado de poder condicionar su juego con nuestras delanteras, con nuestra presión, se hizo realmente difícil. Y es que además se ve que ellas son capaces de elaborar muy bien. Esas tres centrales te generan la superioridad. Después son capaces de darte la amplitud con sus carriles. Entonces, en un 11 contra 11 son capaces de generarlo. Ya en un 11 contra 10, pues te puedes imaginar. Aún así, fuimos adaptándonos a la situación, siempre tratando de hacer cambios ofensivos, tratando de ir más hacia adelante que hacia atrás. Y en el segundo tiempo hubo momentos en los que, bueno, pues pudimos tener nuestras ocasiones. Yo creo que se ha mostrado lo que somos. Yo creo que la imagen de la jugadora mexicana ha sido excepcional. O sea, yendo con el marcador, con una jugadora menos, estar 95, pero quejarnos porque solamente dan cuatro minutos y no dan seis o no dan ocho, porque queríamos más, queríamos seguir compitiendo, seguir luchando, jugando cada balón, intentando hacer un juego atractivo, no simulando, no tirándonos, no perdiendo tiempo. Y por eso digo que creo que realmente quien pierde también es la Copa Oro, porque México ha sido un equipo muy atractivo para el fútbol femenil y para la afición. Sin embargo, pues hoy no hemos podido competir en igualdad. Gracias, profe Pedro. Mauricio Duque, a la hora del FPC, quisiera preguntarle si, más allá de que lucharon hasta el final, que se vio esa entrega a pesar de las adversidades, sintió que en algún momento ya no podían remontar el partido y también preguntarle si le pareció justa o no la expulsión de Niki Hernández. Gracias. Mi intención o lo que yo les digo a las jugadoras en el descanso está en que marcando un gol podría pasar cualquier cosa. Pero fue lo contrario. Empezando el segundo tiempo, pues nos marcaron un gol. Insisto, ese sí fue por mérito de Brasil. Nos generaron una superioridad por banda, que es lo que hacen siempre, pero con una más es más difícil aún de tapar y nos ganaron la posición en el área. Y aún así, pues quedaron 50 minutos de entrega y de pasión. Bueno, la acción del árbitro no la puedo juzgar. Él es el especialista, más aún cuando hay otro especialista en el VAR, que es quien la ha llamado. Yo creo, no sé si van dos jugadoras, me parece extraño que sea ocasión manifiesta de gol cuando hay dos disputando, pero ellos son los especialistas. El de VAR la ha llamado y ha decidido eso. Entonces hay que respetarlo. Buenas noches, Pedro Ana y Viteri, de Once Diario de Monterrey. Hablaba mucho de cómo México es el mejor lugar y el peor estar para las victorias y las derrotas, pero cómo aterrizar a la gente de que este es un proceso y de que se hizo historia con el triunfo de Estados Unidos, llegar a semifinales contra este tipo de potencias. O sea, ¿cómo decirle a la gente de que todavía hay un futuro y que no es esto lo peor que le puede pasar a México? Yo pienso que el futuro de la selección femenil de México va a ser de aquí, de lo que hemos hecho en este torneo, para arriba. No me conformo con ganarle una vez a Estados Unidos. Creo que tenemos potencial para más. Creo que en un partido normal, en el que no se den tantas circunstancias en contra contra Brasil, le podemos ganar y creo que este torneo, por un lado, nos ha dado confianza para adentro, para el equipo, pero por otro lado creo que también para afuera, para la gente que nos ha estado viendo, también ha ilusionado y ha dado mucha confianza. Y lo más bonito en el fútbol es eso, es emocionar a los espectadores, es ilusionar con un equipo, es enganchar a la gente que disfrute con este equipo y hemos visto que sí, somos capaces de generar eso. Profe Pedro, Jan Jan Menezes, de Destino Deportivo. Profe, esta Copa Oro ha dejado la fusión de la Colmebol y la CONCACAF, precisamente dentro de esa brecha de generaciones, porque muchas de las selecciones también han tenido ese recambio generacional, hablando como las potencias, pero desde su selección también, ¿qué le deja precisamente de cara al futuro? Mirar que la brecha está cada vez más corta con respecto a Colmebol y CONCACAF y por qué no hablar también del fútbol europeo. Creo que es muy bueno el poder unir CONCACAF con CONMEBOL, aumenta el nivel deportivo, también aumenta la difusión, eres capaz de llegar a muchas más niñas en muchos más países, por eso digo que creo que lo que ha hecho México en este torneo, más allá del resultado que pienso tenía la ilusión de llegar a la final, ha sido el mostrarse, el hacer un fútbol bonito que cualquier niña que lo haya visto, pues espero que se haya ilusionado y hayamos ganado más futbolistas. Lo más, el siguiente nivel de esto para mí ya es una Copa del Mundo, yo creo que el nivel que se ha mostrado es muy bueno, invito a que se repita este tipo de iniciativas, o por qué no invitando a países o selecciones de otros continentes, porque el producto es muy atractivo a nivel comercial o de desarrollo de fútbol femenil y también muy atractivo a nivel deportivo competitivo. Profe, Manuel Campa de Imagen Televisión. México venía del último torneo femenino, de jugar en casa, perder los tres juegos, y ahora vencen a Estados Unidos, avanzan hasta el semifinal. ¿Cuál cree que sea la realidad del fútbol femenil mexicano después de dos torneos totalmente diferentes, dos representaciones que se vieron muy diferentes entre una y la otra? Sí, pero sí es que ese otro torneo hace ya como dos años. En dos años el fútbol cambia mucho, tanto la selección de México como el resto de selecciones. Nosotros lo que confiamos en nuestro trabajo, nos están dando buenas herramientas, cada vez nuestro trabajo es más profesional, tiene más calidad en todas las áreas, y confiamos mucho, yo tengo la mayor confianza en este proyecto, creo en el proyecto, y la mayor ilusión que tengo, y así se lo hice saber, tanto Andrea como Aibar, está en seguir de la mano de todos estos profesionales y de esta selección, porque creo en el proyecto, creo en la gente y estoy muy ilusionado con el futuro. Buenas noches, profe. Elena para Match Day Woman. En el partido anterior comentabas que tuviste una falta de capacidad para reaccionar ante los cambios que te había provocado Paraguay. ¿Crees que este escenario en el que te viste siendo abajo en el minuto 21 una roja fue falta de la capacidad por reaccionar o es parte de la falta de las jugadoras desde la banca para tener ese material y tener la capacidad ahora sí de rebatirle o competirle a tu rival? No, estoy bastante satisfecho con lo que hemos conseguido hacer hoy a pesar de las circunstancias, ¿no? Yo creo que a medida que fueron pasando los minutos, fuimos ajustando, fuimos poniendo unas prioridades, de dónde no queríamos que nos atacasen y también nosotros tratar de tener las nuestras. Hemos hecho un partido muy, muy digno para ir en el minuto, no sé si 30, perdiendo 2-0 y con una jugadora menos. Yo creo que estoy súper orgulloso y espero que también las mexicanas o los mexicanos estén orgullosos con 2-0, 60 minutos y dar la cara hasta el minuto 100 tratando de presionar arriba, de generar ocasiones sin renunciar a ningún balón. Si habéis visto la actitud de las jugadoras mexicanas y la actitud de las jugadoras brasileñas, no nos hemos quejado por nada, hemos luchado cada balón, hemos creído en nuestro equipo, en atacar. Por eso, lo vuelvo a decir por tercera vez, perdemos, pero la Copa Oro se va a México y pierde. Lo que está ofreciendo México o lo que ha ofrecido aquí México, creo que era muy bonito para la Copa Oro. Buenas noches, profesor. Naim Gallegos para Futbolera en México. Durante el torneo de la alineación fue evolucionando. ¿Hay alguna razón en particular para renunciar a esa triangulación entre Ferral, Greta y Bernal, que funcionó tan bien anteriormente? Y si quizá la entrada de Mayra Pelayo pudo haber sido más temprano por la forma en cómo entró a revolucionar el ritmo del partido. Bueno, lo he dicho antes, hoy lo que analizamos y lo que pensamos es que necesitábamos un 4-4-2, tanto por lo que nos podía dar en ataque, que íbamos con todo el potencial ofensivo, como en defensa, también esas dos líneas de 4 nos podían ayudar a defender a sus carriles, que habéis visto, siempre generan por banda y siempre generan superioridades por banda. Entonces esas dos líneas de 4 es lo que nosotros pensamos que era lo mejor. Y a partir de ahí, pues te puedes imaginar que había que hacer un cambio, ¿no? De un 4-3-3 a un 4-4-2, pues metimos una delantera más y había que quitar una jugadora. Y de ahí viene. Lo de Pelayo, Pelayo la conocemos, genera ocasiones, es una jugadora con un descaro que a todo aficionado le gusta. Pero bueno, también las que estaban son jugadoras muy buenas, de mucha calidad y lo estaban haciendo bien. Antes o después. Eso es ya de Pepito Grillo el decir a palo un pasado, ya después del partido, decir que si 5 minutos antes hubiera hecho algo más o 10 minutos antes o 15. ¿Quién sabe? O igual se nos había lesionado una en el minuto 40 y no tendríamos cambios. ¿Qué sabemos? Pero cuando tomen las decisiones, las tomamos así. Por acá, profe. Buenas noches. José Luis Cuevas, de Grupo Fórmula y de Fórmula Deportes. Habla de la imagen del fútbol mexicano. Levanta, sin duda alguna, muchísimo la expectativa del fútbol femenil. Este tipo de competencias. Y yo me concentraría muchísimo en los rostros, las caras, las trayectorias de ciertas jugadoras que me parece que se han ya graduado con esta selección. Concretamente con Ovalle se habla mucho de que si el fútbol mexicano, si Tigres, debe ser y debe continuar ahí. ¿Usted qué le recomienda? ¿Cuál es su opinión de una futbolista que da la impresión con la actuación que tiene hoy, pese a la derrota, que puede jugar en el fútbol que quiera? Bueno, pues si puede jugar en el fútbol que quiera, qué mejor sitio que México para jugar. Es una liga atractiva con mucho nivel, como se ha visto. Nosotros hemos sacado 11, 12, 13 jugadoras de la Liga MX y han ganado a Estados Unidos. Entonces, a mí lo que me interesa mucho es que esa liga siga creciendo porque es nuestro semillero de donde van a salir las futuras jugadoras de selección nacional y qué mejor lugar que en nuestros clubes con los cuales tenemos una relación y un trabajo coordinado excelente. ¡Gracias!